Parafraseando esa frase que se hizo célebre del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, la rosca política podríamos decir que por estos días está en un punto bien alto, porque se están discutiendo el cierre de las listas para la elección nacional, que hay que presentar este sábado. Para hablar de eso, estamos con Virginia Guevara. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, Flor. Buenas noches. Jefa de Política de La Voz. Bueno, si alguien puede más o menos esclarecernos hasta ahora, ¿cómo son los panoramas? Vamos a hablar con vos de los peronismos, versión oficialista y kirchnerismo, acá en Córdoba. Vamos primero por el oficialismo, Vicky. ¿Qué podemos decir hasta ahora del armado de esta lista de diputados? Bueno, lo que podemos decir es que lo va a resolver Schiaretti casi en soledad el armado de esa lista. Muy posiblemente se anuncie el jueves en un congreso del PJ. Hasta el momento, lo más importante de esa lista es la decisión, como recién conversaban con el intendente de Altagracia, de que sea una lista corta. O sea, los diputados que representarían al peronismo de Córdoba, al oficialismo de Juan Schiaretti, van a ir en una lista sin candidato a presidente. ¿Qué implica eso? Que hay todo un efecto arrastre y toda una campaña nacional que deja aislada esa lista. La lista de Córdoba va a ser una defensa, el mismo mensaje que sostiene Schiaretti, la defensa de los intereses de Córdoba, pero lo van a hacer sin una referencia nacional de un presidente. Es un enorme condicionante. Claro, aparte en una elección cuyo sistema de voto es muy diferente al de la elección provincial. Exactamente, no es boleta única. No es boleta única, hay que cortar boleta y conformar una lista poniendo un candidato a presidente en el caso de quien así lo quiera. ¿A qué escenario lleva esa decisión? Bueno, el peronismo schiarettista, digamos, de Hacemos por Córdoba pone en juego dos bancas de las cinco que tiene actualmente en la Cámara de Diputados. Eso es lo único que se elige en Córdoba, más allá de la presidencia. Schiaretti pone en juego dos y el peronismo, el oficialismo que acaba de ganar una elección por el mayor margen de votos de la historia de Córdoba, teme no poder renovar esas dos bancas. Para poder acceder a esos dos espacios y mantener las cinco bancas que hoy tiene Schiaretti en el Congreso, debería sacar entre el 16 y el 18% de los votos. Un objetivo dificilísimo para una boleta corta. Reiteremos, vienen de sacar casi un 58% de los votos, para que tengamos en cuenta el escenario drástico, el cambio tremendo que significa para el peronismo provincial. ¿No es un riesgo demasiado alto? Es alto, pero realmente... Puntualicemos qué es lo que tiene para ganar, digamos. No, para ganar muy poco, para ganar muy poco. Es muy probable que ni siquiera logre la reelección de los dos diputados, de las dos bancas que tenía. Pero bueno, realmente se ve que la opción de Schiaretti, tal como lo dijo, era la constitución de un tercer espacio. No ha querido, bajo ningún concepto, creo que lo que ha intentado evitar de cualquier modo, es la alianza con el peronismo kirchnerista. Muchos interpretan que esa lista corta en realidad implica un guiño hacia Macri. El peronismo también pone en duda eso. Sí, todos asumen que es una jugada de enorme riesgo. Por eso, muy posiblemente el kirchnerismo, que también pone en juego dos bancas, sí las puede renovar. Y hasta hay expectativas de que pueda sacar una tercera. Porque lo que decías de a quién beneficia la decisión, la lectura del gobierno nacional también es en que todas estas listas cortas son un guiño hacia Macri. Digamos, lo que se mira desde la Casa Rosa. Pero no está tan claro que la opción para ese sector del peronismo sea llevarlo a Macri como candidato a presidente y a los diputados cordobeses. Es casi impensado ese escenario. Más bien, puede ser que haya una serie de gobernadores que lo que defienden son esas bancas propias. Y cuando uno mira los cuatro años de esta actual gestión de Schiaretti entiende muy bien la razón de ser de eso. Pensemos, Schiaretti acaba de transcurrir tres años y medio con la mayor disponibilidad de recursos que tuvo Córdoba en mucho tiempo. Esos recursos llegaron en parte por la normalización de la economía que significó la llegada de Mauricio Macri al poder. Todas las provincias recibieron los recursos como lo manda la ley. Por la relación que él tenía con Macri también se facilitó muchísimo. Pero también ese bloque de cinco diputados muy hábilmente se asoció con los de otras provincias. Y esa mayoría que era Argentina, esa minoría de Argentina Federal en el Congreso terminó decidiendo muchas de las leyes que necesitaba un Macri que no tenía mayoría. Esa fue la gran oportunidad que tuvo Schiaretti para resolver un montón de temas de gestión. Seguramente hay muchos gobernadores en la misma situación. Bien. Y de nombres, ¿qué me podés decir de la lista? ¿Suena a alguien específicamente para el número uno? Del peronismo oficialista, digamos, de Hacemos por Córdoba. Bueno, hay nombres de tres históricos. Carlos Macei, Carlos Gutiérrez, Oscar González, que son los que circularon en primer momento. Los nombres de las mujeres casi siempre estaban encabezados por Claudia Martínez. Es un debate si Adriana Nazario tiene alguna intención de renovar esa banca. La de ella es una de las que se vence. A último momento surgió, o sea, es de estas horas, una supuesta oferta de Schiaretti a Natalia de la Sota para que vaya encabezando esa lista. Aparentemente es una alternativa que no está cerrada. Pero son esos los nombres. Recordemos que los que van a tener alguna expectativa de ingresar son apenas dos. Claro. Se hace más complejo entonces el llenado debajo de eso, digamos. Exactamente. O no son lugares expectables. Totalmente. Bien. Bueno, y vamos ahora al kirchnerismo. Bueno, ¿cómo está la situación, la discusión acá en Córdoba? Bueno, es febril la discusión del kirchnerismo. Ellos también renuevan dos bancas, pero ahí sí hay expectativa de llegar a una tercera. Y bueno, la verdad que es una puja enorme. Todo indica que se va a terminar resolviendo en Buenos Aires. Pero es enorme la cantidad de nombres. Y hay desde las fracciones sindicales, políticas, del peronismo K y de las tribus K no peronistas. Ahí hay una compulsa enorme. Te cito algunos nombres. El más mencionado como posible cabeza de lista es Eduardo Castelo, que en este momento es un aliado de Schiaretti, pero volvería a cambiar de bando. Carmen Nebreda, Inés Esteves, que es una de las ocupantes de las bancas que se renuevan, también están en esa puja. Desde el sector gremial hay un lobby tremendo de los recolectores de residuos para que Franco Zaylen integre esa lista. Otro sector de sindicalismo la impulsa a Isla Bustos. Martín Fresneda, que es el armador de la lista, también tiene enormes interés en integrarla. Y hay otro nombre que vuelve a la palestra después de haberse alejado por bastante tiempo de la política, que es el del conductor Tomás Méndez, actual concejal de Córdoba. Que aparentemente Alberto Fernández tendría algún interés en que él integre la lista también. Es febril, no sé si se resolverá antes del sábado. Recordemos que el último minuto de esto es el sábado a las 11.59 de la noche. Bien. ¿Y vos creés que eso puede hacer que haya un poquito menos de verticalismo en la decisión de la lista esta vez desde Buenos Aires? ¿O no? No, no, para nada. No. Perfecto, es esperar no más que sector haya imponido. No, exactamente, habrá, exactamente, seguramente, excepto la del peronismo y la de encuentro vecinal, creo que el resto de las listas casi todas se están decidiendo en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias Vicky. Conseguido.